Estos son de Kirchner, cualquiera le dice que no. Bueno, pues si nos puede contar un poquito su visión de lo que está ocurriendo aquí en Somos Aguas. Bueno, en estos momentos se puede ver en Somos Aguas, primero, la participación del alumnado, que es muy importante, los estudiantes, y en segundo lugar, que hay cada vez más profesores, en lo cual es una buena noticia, porque hasta ahora los profesores brillaban en gran parte por su ausencia. Yo muchas veces me he encontrado con otro compañero, dos profes solamente, una manifestación de estudiantes, lo cual se me cae de vergüenza, pero ahora ya no. Ahora aquí hay más profes, de hecho están entrevistando a profes aquí también, y ya va siendo hora de que los profes se movilicen, que creo que es importante. ¿Para la gente que aún está indecisa, los motivos para hacer esta huelga? La gente que está indecisa, hay que distinguir. El hecho de que aquí no esté toda la gente que está en contra de las reformas educativas, no significa que estén a favor de las reformas educativas, sino que, bueno, hay repartos de papeles, hay además, por otra parte, un montón de plataformas actuando, o sea, que no es solamente esta, están luego los de la PAH, el propio 15M, los médicos, el alumnado de medicina, etc. Hay muchas, ¿no? Y tampoco se puede estar en todas a la vez. Pero vamos, yo veo aquí una movilización mucho más importante que lo que yo esperaba ver esta mañana. Pues muchísimas gracias. Me faltaría una profe, para cerrar ya el círculo de declaraciones buenas buenas. Sí, sí, paz. Profe tiene su nombre. Bueno, yo también. Yo soy del mixto. ¿Dónde está la niña? Sí, no es pero Almudena. Sí, ya no, ya nada. Almudena, pilota, hostia. ¿Y del personal? No, ya le decían. Sí, ¿no? No, no, es para la televisión del 15M, para tomar la tele. No, pero, tía, es que yo me pongo nerviosa con las cámaras. Si me la doy una foto me da igual, si salgo en todas partes tal. Podemos intentarlo y si no se borra y aquí no pasa nada. Sí, pero en serio, es que no soy capaz. O sea, es que además justo lo estaba contando con una compañera. Decía, es que yo a mí me gustaría. Digo, tía, es que yo también, pero es que no, yo, o sea, no he visto en las mismas. O sea, me siento. No, no, sí, te entiendo porque yo estudié periodismo y tú con eso, detrás bien, haciendo las preguntas bien. Ahora, ponerme delante también tengo como mi... Sí, no tengo ningún problema para la cara de tendencia, ¿sabes? O sea, para hacer el borrico, si quieres te hago el pino puente que hay. Pero, con las más cartas, ¿sabes? Pero decir, tía, me ataca, me pongo taquicárdica y no respondo bien, no respondo bien. Bueno, tenemos una teacher que se me va a decir algo, ¿no? Un cortecillo, esto es para tomar la tele, para la televisión del 15M. Si me puedes hacer un cortecillo para... ¿Qué te digo? Para la visión de los profesores, qué os ha unido o qué experiencias estáis teniendo después de haber compartido con nosotros estos momentos y tal. Vale. Mejor plano. Pero cójame el personal.